No comprendo mi vida Dime mujer primero que debo acerco de esta pasión Recuerdo nace una viejita donde nos abramos de voz Y acuérdate de aquellos chicos que no miraban con nuestro burlón Y acuérdate cuando jugábamos y escribíamos en la ver Nuestras promesas que nunca olvidaré Dime mujer primero que debo acerco de esta pasión Recuerdo nace una viejita donde nos abramos de voz Y acuérdate de aquellos chicos que no miraban con nuestro burlón Y acuérdate cuando jugábamos y escribíamos en la ver Nuestras promesas que nunca olvidaré Recuerdo nace una viejita donde juntitos hablamos de voz Y acuérdate de aquellos chicos que no miraban con nuestro burlón Y acuérdate cuando jugábamos de voz Y acuérdate cuando jugábamos y escribíamos en la ver Nuestras promesas que nunca olvidaré Recuerdo nace una viejita donde juntitos hablamos de voz Y acuérdate de aquellos chicos que no miraban con nuestro burlón Y acuérdate cuando jugábamos y escribíamos en la ver Nuestras promesas que nunca olvidaré Nuestras promesas que nunca olvidaré Nuestras promesas que nunca olvidaré Nuestras promesas que no sabeduría